El Arcade Yo lo digo, estoy y vos a Francia ¿Querés? Sí, está bien Y mirá, hasta está el color que tenía en el Arcade, viste Vos ahora estás azul, pero si querés Ponernos el Arcade, creo que estaba verde, ¿no? Vamos con el azul Mierda Mirá, con Nick Fury, si hacés super adelante, piña Quedás en modo pistola Porque sacás una pistola y disparás todo Eso es especial, mirá que bueno Oh, por Dios, la desperdicié Y ahora vuelve a cargarse Incluyó todo esto Ah, tal vez es porque está la cosa esta giratoria Que es más fácil Mirá, mirá, mirá cómo hicieron este control, estos pelotudos El otro ¿Cómo hago un aguas? Ah, ahí te salió igual, mirá, apretá piña Y apretás varias veces piña Ya, sí Podés quedar en modo pistola Está muy bueno Es bueno, boludo Ve, recién nos estábamos cagando a piña Ahora... Podemos cagarnos a tiros, boludo Ah, pero me hicieron perder la pistola ¿Qué carajo pasó ahí, boludo? Estaban todos juntos Estaban silversurfer ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, malá! Un quilombo bonito, boludo Es como que el que hizo este juego Quiso hacer el gran evento Beat'em up De todos los tiempos de los viejos juegos de De superhéroes de Marvel Y lo hizo, ¿verdad? Es que los juegos de superhéroes re dan para hacer beat'em up Y encima así de quilomberos O sea, que pase algo re épico y que se tengan que juntar todo, boludo O sea, mirá ¡Ay, Dios! Qué buen juego que es este A mí me encanta que lo hayan hecho Encima con los trajes viejos A mí me gusta mucho, por ejemplo, Marvel Ultimate Alliance Me encanta Sí, a mí también Pero para beat'em up queda mucho mejor Está pelotudo, vamos a matar Ah, yo también estoy ahí Se tiene la cuidado Encima me encanta que hayan mezclado como todo Que había un nivel que era más de los X-Men Había otro nivel que era más para superhéroes de las calles Me gusta que hayan mezclado todo eso Pusieron todo, boludo Tenían toda la carga del asador Posta A ver, ¿se te ocurre algún personaje de Marvel que no esté en este juego? Para... Al menos alguno que vos dijás Uy, me quedé con ganas de jugar con tal personaje A mí me parece que están todos, boludo A mí esa es una de las pocas cosas que me rompió un poco las bolas del Ultimate Alliance ¿Cuál? Que no estaba Punisher Nunca entendí ¿Por qué no metieron a Punisher en esos juegos? Me dio mucha bronca Encima después salió el 2 Que iba a tener más personajes Supuestamente dije Uy, qué bueno Ahora cuando sale el segundo estoy seguro que a Punisher lo van a poner Tampoco lo pusieron ¿Me podés explicar por qué? De hecho es el autor No, porque en esa época no había No era popular el personaje No sé yo Para mí lo que lo hicieron la tenían chiquita en selección de personaje No, lo que hicieron poner Agarrabo en la vida Si puedo Ah, pajero ¿Para qué me decís? Que la agarre yo si la agarrabo Jajaja Tamposo Es que pensé que no la ibas a agarrar Seguro Carajo Quirombo Jajaja Estos robots son dos putos Oh, dejame eso a mi Siiii No pude ni sacar la pistola que No me pegues a mi pelotudo Me sacaste el arma La concha de tu madre puta Vos me pegaste a mi Carajo Fui sin creer Ni Fury la concha de tu madre Al menos no sos Samuel Jackson Que querés te diga Jajaja Perdón Nos vemos frente a nosotros y no le puedo pegar a este idiota que me tiene las horas llenas Bueno, es que nos ayuda Están mega rojo vivo todavía, ¿no? Buenas noches, omega rojo Llama vos ayuda, ¿a quién llamas? Nada es especial boludo, yo dije que llames ayuda Bueno, llamas a los mismos que llamo yo Te desperdicie Siempre estás desperdiciando todo Oye Carajo Se nos mueve la gente puta Mierda que hay quilombo en tapa arreo Mierda que hay quilombo en tapa arreo Uy, casi me las como yo No, pasa nada. ¡Qué carajo! Está muy bueno, me encanta. Es como... ¿Vos te imaginás si este juego hubiera existido para Super Nintendo o Sega? Hubiera sido un orgasmo... Te volvías loco. Para todos, boludo. Era el mejor juego de Super Nintendo. Nos hubiéramos juntado los fines de semana después de la escuela a jugarlo toda la noche, boludo. Hasta ganarlo. Es que era un rejuego, boludo. ¿Posta? Hijos de puta esos robonazos son insoportables. Esa especial está muy buena, ¿no? Sí. Pero muérense, puntos de lor. No, no, muérense. Son muy hijos de puta, boludo. ¿Ves lo que pasa? Nos olvidamos que tenemos un botón para cubrirnos. Si vos te cubrís, te salvás de los disparos. Está buenísimo. No le pegó, boludo. La verdad es que tenés tu modo pistola, que está buenísimo. ¡Eh! Mirá que copado que es eso. Yo no me canso de encontrarle cosas cooles a mi juego. Bueno, supuestamente va a aparecer Red School, ¿eh? ¿Ya? Sí, prepara tu culo. Encima te tientan porque te ponen la barra de vida, ¿viste? Ahí arriba dice Red School. Pero todavía no aparece. ¡Oh, mierda! ¡Cuidado! ¡Es Disney! ¿Quiere comprar nuestra editorial y convertirla en una mariconada? ¡No podemos permitirlo! No, porque esto ocurrió en los 90, esta historia. Muy bien. O sea... No, nunca. Nunca vamos a vender nuestra editorial. ¡Stan Lee! ¡Resiste la tentación, Stan Lee! ¡No aceptes! ¡No aceptes un contrato, Stan Lee! Yo sé que Stan Lee... Lo único que le interesa es la plata a las putas y que no inventó ningún personaje de Marvel Comics, pero... ¡Ah, se cura! ¡Pero resistí, por favor! ¡Pero resistí! ¡Qué hijo de puta, boludo! Vendió todo ese pajero. Y por eso está todo lo de Marvel, está en Disney Channel ahora. Y es toda una pija. Es triste, boludo. Es re triste. Si lo ponés a pensar, es triste. Si hacés cómics, papi, nunca hagas un contrato con Disney. En especial si sos una editorial tan poderosa como Marvel. Porque no me podés decir que esos hijos de puta se estaban cagando de hambre, boludo. Decí que Fox dijo que no a Disney. Y porque son vivos. Les habrán ofrecido una cantidad de guita, boludo. ¡Qué no! ¡Qué no! Sí, yo me enteré que una vez trataron de comprar a DC también, boludo. Son unos vivos esos putos. Quieren ser dueños de todo y cagar todo. No les alcanzó con cagar Star Wars. ¡No! No, tenían que cagar Marvel también. ¿Sabés que tengo cada vez menos ganas de ir a ver la nueva de cine? No, yo no la voy a ir a ver ni en P. Bien, lo mataste, piña, boludo. América. Bien. Pestejo. Bueno, y eso fue el Marvel última de... ¡Espera un segundo! ¡Un segundo! ¡No! ¡No! ¡Dum, qué haces! ¡Dum, pelotudo! ¡Siempre la cagás! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡A un lado, mortales! ¡Uh! ¡Exacto, Hoppo! ¡Exacto! Después me lo escuché mucho por ustedes, pajeritos. Hoppo y Abel no me van a detener. ¡Hijo de puta, Thanos! Él es el malo final. ¡Tanos es el malo final! ¡Vamos! ¡Arajo! Final stage. ¡Ja, ja, ja! No es tan simple, Cheb. Me necesitan para seguirlo a este pajero. Entonces se nos agregó este pajero al equipo. Ya tenemos a todos. No, nos falta uno. Uno. Que seguro de Thanos... Es un secreto, no, no de Thanos. Está buenísimo. Te lo dan recién cuando lo ganás. A ver, jugadme que es Stan Lee o Silver Star. No, no. Stan Lee las pelotas. No quiero un juego donde esté Stan Lee. Yo acá creo que voy a hacer... Acá vamos a pelear contra Thanos. Necesitamos personajes con poderes acá para que quede bien, ¿no? ¡No me leas, pido! ¡Ah! Pelotudo. Voy a hacer este fucking Wolverine. ¡Wolverine! Tengo que elegir bien. Tengo que elegir sabiamente. Elegí sabiamente. ¿Puede ser mejor? Pongo a ser el que más me copa. ¿Tanto te gustó? Sí, es el mejor. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Estos meteoritos del orto no se rompen. ¿Sabés? Necesitaríamos la ayuda de alguien que está acostumbrado a estar en el espacio enfrentándose a cosas que nunca mueren. ¡Oh, ya sé quién viene! ¡Ja, ja, ja! Alguien que a un amigo mío que se llama Hoppo se le ocurrió poner su música en nuestro show. ¿Por qué es un juego tan bueno? ¡Oh! Es un juego tan bueno. De la mejor empresa. Ahora, los que no saben de quién estamos hablando, bueno, ahora va a aparecer a ayudarnos. Y si querés cuando aparezca en el video podés poner la musiquita de él, boludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En esa parte, ¿viste? La ponés de fondo. La ponés de fondo. Sí, de una. Y lo que tenemos que hacer acá es moverlos a los asteroides estos, porque no los podemos romper. Mira, tiene vida. Tiene vida, pero tarda un millón de años morir. Ahí se murió uno. Qué bueno que podemos respirar en el espacio, ¿no? Qué suerte, boludo. No como esos petes que necesitan el oxígeno. ¡Oh! Mira quién apareció chocando con todo, como hace siempre él. En su juego. En su juego. Es como que tocas la pared y morís. Tocás el techo y morís. Tocás el sol y morís. Tocás a los malos y morís. Morís, 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 morís en ese juego. Qué juego es choco, boludo. Ah, de Silver Surfer para familia, boludo. ¿Dónde es el spray de Silver? No tengo la menor puta idea. Tal vez lo hicieron exclusivamente para este juego, porque yo no conozco ningún Super Nintendo ni... Porque está re lindo. ¡Me da mirá cómo lanza! ¡Eh, vamos Silver Surfer, carajo! Sí, por morir. No vas a morir, estás bien. Silver Surfer te va a salvar. Si te morís. ¿Escuchás la música? Sí. Creo que esta música era del juego de los Zombies de Sega. ¿Verdad? Puede ser. Morí. Ese es un juego que hay que jugar. Sí, lo vamos a jugar. Zombie Save My Neighbor. Pero es un quilombo. Es un re quilombo. Es un re quilombo. Y es larguísimo. Y es larguísimo. Y yo a pesar de que lo intenté con toda mi fuerza nunca lo pude ganar cuando era pendejo. Yo llegué a... Eso que tiene password, eh. Sí, pero la password no te sirve mucho porque... En esa parte final no. Empezás de nuevo pero sin nivel. No, el nivel. Y empezás de vuelta sin nada. Entonces, viste, no te conviene. Ya de una te digo que yo voy a ser el chico y vos la chica. Ni en pedido. Yo voy a ser el chico. Tiene rimera de calavera de puni y yo tengo que ser yo, boludo. Aparte la chica ni se nota que es chica, porque tiene gorra, boludo. Bueno. Acá estamos. En el espacio, papu. No sería la primera vez que los esquimales están... ¡Oh! Mirá como nos ayuda este capo. Ponele la musiquita, eh. Cuando... Cuando aparezca. Esa, que buen combo. Es muy bueno. ¡Oh! Y cuando lo ganás hay como... Mini historias, viste. Extras. Niveles extras, llamémoslo. Que involucran a los X-Men, a la Hombre Araña. Y que podés elegirte como personajes específicos, viste, para esos. Para esos. Está muy bueno. ¡Oh! ¡Oh! Hay que saltar. ¡Oh! Atrás de Tátanos. ¿Dónde lo viste a Tátanos? Atrás. Ah, hay una escultura. De él, una estatua. ¡Oh! ¡Maricas! ¡Ah! Me gusta mucho cómo se hace. Tienes cerca a la cámara en ciertas situaciones. Yeah, Wolverine. Oh, no mames. Te puedo lastimar ahora, de repente. Sí, me estás lastimando. Ese es el único problema con este juego. De todos los que tiene este juego, el único problema es que a veces le vas a pegar a tu amigo. Y es solo a veces. Nosotros tuvimos más este problema con Wolverine. Yo al menos todas las veces que lo jugué. Perdón. Perdón. ¡Nébula, boludo! ¡Nébula! ¿Esa es la de Guardianes de la Galaxia? Sí. ¡Ah! Es la hija de Thanos, ¿no? Sí. ¡Ay, qué puta! Viene a defender a su papi. Su papi no te quiere. ¿No te parece que la película de Guardianes de la Galaxia está un poco sobrevalorada, popo? Siempre. Igual la prefiero a las demás por un tema de que sabe no tomarse en serio a sí misma. Que es algo importante para las películas de comics. Ahora sabe que es una película de comics, entonces jode y no pasa nada. No la hacen oscura y seria, ¿viste? O sea, tenés un mapache genéticamente modificado. Claro. ¡No! Congelaron a nuestro amigo Sirius Surfer. ¡No vamos a poder jugar más su juego de Family, que está re bueno! ¡Qué suerte! ¡Fuckentanos! ¡Vamos más! ¿Qué pejas fue eso que hizo ahí? ¡Qué día que hizo ahí! Un combo raro era ese. Toma, forro. Usa tu velocidad, Quicksilver. ¡No! ¿Game Over? ¿Cómo Game Over? ¿Cómo? Si pusimos que tengamos vidas ilimitadas. Mátalo, mátalo. Jopo, ¿me estás diciendo que aun cuando tenemos vidas ilimitadas perdés igual? ¡Andete la mierda! ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¡Andete la mierda! ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¡Andete la mierda! ¿Eso es lo que me estás diciendo con esto? Claramente, claramente no tenemos vidas ilimitadas. Pusimos vidas ilimitadas. No, no, no. Porque sabíamos que iba a pasar esto. Y sin embargo, Hoppo perdí igual. ¡Esto es épico! ¡Vamos a la mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo creer que aun comidas ilimitadas haya puerto el legendario, boludo! ¡Es muy bueno! ¡No te cagas! ¡Yo todavía tengo nueve vidas, loco! ¿Cómo puede ser? ¡Ya está! ¡Ya lo maté, te nalgueta! Puta madre que lo parió. ¡Me cago de risa! ¿Cómo se cubre la especial? ¡Era la final, boludo! ¡Ah, ni cubriéndome puedo zafar de esas pelotu veces que te hace tan... No, boludo. Copia de Darkseid Morite Mierda ¿Quieres apostar, puto? Tengo más Yeah Qué locura ¿Cómo puede ser que Teniendo vidas ilimitadas Ayos muerto igual? No se activó el truco No tenemos vidas ilimitadas Teníamos muchas vidas Teníamos muchas Y desperdiciaste todas Nuestro amigo Que honestamente nos ofreció Poner su tema Nos está dando las gracias Dice que Si Hopon hubiera muerto La victoria hubiera sido mejor Pero no importa Igual está todo bien Y se lo va a llevar él a su juego De El Gien ¿No? Es lindo que cuando vos tenés la música De un personaje en tu show Te ayude en el juego Me gustó mucho el juego Lástima que no lo gané Lástima que no lo gané ¡Yay! Mirá los verdaderos vengadores Yeah Y acá están los nombres de las personas Que hicieron los sprays de cada personaje Porque aparecer por cada grupo De personajes fueron distintos ¿Ves? Este Los nombres son un poco difíciles de ver Pero mirá Ahí están los X-Memies Favoritos Yeah Acá está el puto de Winter Soldier Bueno Fue un muy buen juego La verdad Mirá Es muy completo ¿Quién pija es ese de ahí? No peleamos con él ¿No? No Mirá acá está Arcángel Ahora vas a ver El final sorpresa que te contaba Ah Está caído Mirá que bueno Todos los héroes urbanos Ahí cagando a tiros A A piñas A cosas El único que no me gusta Como está diseñado Es la cosa Está raro La mole No me gusta como lo diseñan Pero es el único A Annie Fury le encerró a Red School Ahí tenemos a Zone Beer Que no sabemos quién pija es Tenemos a Black Panther Mirá a Deadpool ahí riéndose De que Spiderman le metió Una piña un villano Eso es muy cool Mirá como muestra la cola a Deadpool Es mil veces más sexy Que Black Widow Mirá Julio Rompiendo un arcade Con Banshee Y Emma Frost Oh Dios Qué buen juego Es muy completo Mirá Que pardo y coloso Peleando contra Jogger No tienen un No No Si está buenísimo Eso te puede hacer Bajar la cola Mirá Gambito Tranzándose a Rob Qué capo Gambito Siempre se levantó La mina más rica De los X-Men Qué más Acá son los niveles Creo No habla Panther Con Tormenta Contra el Velociraptor No podemos Qué hora es ahora Van a ser las 8 Si querés Podemos ser cortos Los otros niveles extras Que hay Para probarlos Así Jugás algo más En lo que no te mueras Para que No No el Doctor Doom Esto era ¿Ven amigos? Esto era el viejo Marvel Esto era Esto era Esos colores Esas historias Ese estilo de pelea No puedo decir Que Que no me gustaba A mí me encantaba Boludo Y es más Cuando yo era chico A pesar de que siempre Tuve más sensibilidad Con DC Comics Los X-Men A mí siempre me volvieron loco Punisher También me encantó ¿Me entendés? Si era Lo que hacía Marvel Mirá ¿Qué está pasando ahora? ¿Eh? Puta madre ¿Qué pasa? Oh my god Es cable Debo explorar esta línea temporal Espero haber llegado a tiempo Para detener la era De Apocalipsis Yeah Y eso es uno de los niveles Destrabables Que tiene el juego Más Ese personaje nuevo O sea que sigue la cosa El final La pija Chan 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 El verdadero Apocalipsis es ese No el de la película última Que hiciera Es tu frase Es que es que es icónico